¡Suscríbete! ¡Cuántas vidas tendré que volver a esperar de que de nuevo no tengas miedo! ¡Tú, yo sé que eres tú! Quisiera escapar, encontrarnos en tu sueño ¡Tú, yo sé que eres tú! Que pueda llevarme a las puertas de tu sueño ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! Ven, saldremos aquí Porque el tiempo nos ve morir Sin ti, no sé si seguir Y nada tiene sentido así Quiero más, quiero más Y llegar al final de tus adentro Quiero ayer en tu mar Y volverme a encontrar ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No, yo sé que eres tú! Quisiera escapar, encontrarnos en tu sueño ¡Tú, yo sé que eres tú! Quisiera escapar, encontrarnos en tu sueño ¡No tengas miedo! 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 ¡No tengas miedo Encontrarnos en tu sedo Tú, yo sé que eres tú Que puedes llevarme a las puertas de tu miedo No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo